Un elemento que yo rescataría particularmente como contribución a la ayuda a memoria, ¿no? Ante todo el encuentro, el valor por el encuentro, el encuentro del alma, el encuentro hacia la unidad. Yo tengo la impresión que la empatía es algo que en la latinidad se ha trabajado todo el tiempo, como gran valor, como un valor jerarquizado. Todos tenemos las experiencias de decir, qué buen encuentro hubo, ¿no? Con el taxista. Tres minutos, diez minutos, y después chao. No como, no me refiero al encuentro común que vamos a hacernos amigos todos, ¿no? Sino vivir el encuentro, el encuentro de la vida en cada una de las relaciones, ¿no? Por eso a mí siempre me cuesta esto del distanciamiento social, ¿no? Yo lo siento mucho más como el acercamiento social y el distanciamiento físico. Yo creo que nos toca a nosotros recordar lo que somos, nuestra naturaleza gregaria, nuestra naturaleza de atraernos como seres humanos, ¿no? Eso nos toca a nosotros definitivamente colocarlo por todos lados. Eso no significa que vamos a trasgredir los protocolos necesarios sanitarios, pero sí encontraremos formas para recordarnos en cada conexión humana de que esto es temporario y que en realidad, ya sea con un guiño de ojo, porque no se nos ve la cara, ¿no? Con las mascarillas que estamos ahí afuera. Un guiño de ojo con la gente que nos pulsemos. Insistir muchísimo en un saludo, ¿no? Hacer todo el esfuerzo posible con cualquier ser humano, en la calle, en las grandes ciudades, ¿no? Gestos, gestos, de lejos pero gestos, ¿no? Gestos que nos recuerdan el valor de unirnos. Porque la verdad que la experiencia humana es una experiencia colectiva.